¿A bailar, capitán? ¿A arriba? Bueno. Mira, mira, así se debe bailar. Deje de luchar, no tiene sentido. Nada de lo que haga podrá cambiar la situación. Déjame en paz, por favor. ¿Y por qué lo haría? Mi madre quiere que la deje en paz, señora Seref. Creo que al menos podría hacer eso por ella. Está bien, me voy. Pero nunca vuelva a pensar que le tengo miedo. Solo me voy porque no quiero causar más problemas en el cumpleaños de mi hijo. Hazlo, mamá, tienes que contarle. Pero Fikri me odiará. Si lo escuchas de otra persona, sí te odiará. Vilur, ese hombre está adentro hablando con Fikri. No puedo entrar y hablar. No puedo frente a él. Interrúmpelos, Vilur. De acuerdo. No, espera.